Y se nos viene un desafío único en Clash Royale, las super cartas llegan todas juntas y se van a chocar en la arena. Vamos a repasar esto rápidamente en este video, no te lo pierdas hasta el final. Y si, mañana llega un desafío de super elección de super cartas, así que miren lo que es esto, podemos elegir entre 3 super cartas, vamos a poder seleccionar una y miren mi oponente las que tiene. Pedazo de locura las cartas que vamos a poder jugar, así que van a chocar en la arena como les decía anteriormente. Este desafío se llama de super elección y va a estar disponible del 10 de abril, o sea mañana lunes 10 de abril hasta el 16 de abril. Acá vemos como se va eligiendo y en algún momento nos sale la opción de las super cartas, tenemos 3 opciones, vamos a poder elegir solo una, eso hay que tenerlo en cuenta, no se puede jugar con 2 super cartas y no estaría demasiado roto. Así que yo elijo una, mi rival elige la otra y va a haber entonces un duelo de super cartas en la arena que está muy interesante y muy divertido. Me parece otro acierto de Clash Royale este super desafío de elección. Así que vamos a ver locuras como estas, tenemos el super arquero mágico enamorando a las pecas por ejemplo, cambiando las torres y a su vez va a haber otra super carta en la arena. Así que está muy interesante, miren acá otra partida, está el super montapuercos, el super arquero y el super golem de hielo para elegir. Así que en esta oportunidad me quedo con el super golem de hielo, pero miren las opciones de mi rival que tiene el super sabueso de lava, las super arqueras y el super mini peca que a priori sería la super carta, me parece a mi más fuerte, se acuerdan que con un solo golpe destruye, miren este choque, super mini peca contra super golem de hielo, pa! Ahí quedo congelado el super mini peca tirando los pancakes, pero bueno, acuérdense, lo eliminó solamente un golpe, ahí va por la torre de la princesa y no le queda mucho tiempo de vida a la torre del rey, cuidado con el super mini peca. Repasamos entonces, en esta elección vamos a tener a las super arqueras disponibles, estas cartas que te empujan bien lejos como si dispararan flechas envueltas en un tornado. Va a estar también el super arquero mágico que hechizaba con esas flechas como enamorando a los enemigos, a los rivales y convirtiéndolos en aliados por unos segundos. Después tenemos el super sabueso de lava, este super tanque que hace una explosión impresionante cuando es destruido y se divide en dos, creo que tenía un poquito más de vida y los cachorritos o algo así. El super mini peca, una de las más temibles super tropas, este mini aña que va lanzando pancakes y destruyendo todo a su paso con un solo golpe, ya le basta. Y después tenemos el super montapuercos, este loco que va tirando regalitos con muchas pociones, entre ellas también está la invisibilidad, la clonación, bueno seguramente se acordarán, así que está muy buena todas las locuras que van a pasar en la arena. Y finalmente nombramos al super golem de hielo, este gigantón de hielo que camina muy despacio, pero que cuando es destruido congela a toda la arena, a todos los rivales, absolutamente todo es congelado cuando es destruido. Y bueno, las super cartas que estarían faltando, por lo menos no me dieron esto en el gameplay que me pasaron en la cuenta de desarrollador, puede ser que aparezcan o no, sobre todo las super brujas, estaba diciendo que por ahí aparece, pero bueno, todavía no nos dijeron nada oficialmente. Acá las tenemos a las 3, serían la super choza, el super cohete y la super bruja, hasta ahora no estarían confirmadas, vamos a ver si mañana aparece alguna de las 3, las 3 también en la rotación o directamente no aparecen, tenemos que esperar, pero la verdad este desafío se viene con todo y va a ser muy divertido me parece. A jugarlo mañana lunes. ¡Gracias!